¡Gracias! ...de género de dicha Casa de Estudios, dedicada al oficio de jueza, se desempeña en Santiago, los juzgados de garantía, logró la primera condena en el sistema interamericano por orientación sexual, donde la Corte Interamericana establece que orientación sexual e identidad de género constituyen categorías protegidas y ha tenido una trayectoria activista lesbiana que busca lograr la plena igualdad en materia de derechos de ciudadanos de la comunidad LGBTI en Chile. ¿Karen? Me da un poco de pudor venir a hablar sobre diversidad sexual, construcción de ciudadanía allende la frontera en Chile, teniendo presente que acá en Argentina ya es histórico prácticamente con la ley de matrimonio civil, la ley de identidad de género, el código a la familia, al código civil, la reforma al código civil. Aquí, doña Marisa estuvo entre las ideólogas en la redacción de dicho texto. Bueno, en Chile no tenemos nada. Tenemos que partir de la base que nuestro derecho está en el contenido en el Código Civil de Andrés Bello de 1855, que establece un sistema absolutamente de derecho heteronormado y, si quisiéramos decir, heteropatriarcal, de carácter agrícola o agrario y con los paradigmas propios de la ilustración francesa, es decir, del siglo XVIII, XIX, XVIII más que nada. Por lo tanto, el concepto parte desde la base de la heteronormatividad obligatoria en toda la estructura jurídica y de ahí se va permeando a todas las instituciones jurídicas. De tal manera que si no calzan ese binomio heteropatriarcal, sexo-género rígido, división sexual del trabajo, etc., roles de producción determinados en la relación de pareja, todo se mira con sospecha. Todo se mira con sospecha, por lo tanto es contrario a la norma. De partida, el matrimonio se define como el contrato en la unión actual indisoluble entre un hombre y una mujer con el fin de vivir juntos, auxiliarse y procrear con el fin de reproducir la especie, en el fondo. Luego se baja a la ley de matrimonio civil que establece que el matrimonio es la base fundamental de la familia. No la base única, pero es la base fundamental de la familia. Y luego nos vamos a la constitución política de la república que establece que la familia es la base fundamental de la sociedad. Entonces, a partir de esta triada normativa, Código Civil, Ley de Matrimonio Civil y Constitución Política de la República, vamos nosotros descubriendo que el embarañado de derechos de familia y de ciudadanía, al final para las personas LGTBI, está reducido al orden heterosexual. Desde la sentencia, en mi caso, contra el Estado de Chile, por primera vez el sistema interamericano establece que la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas por la Convención Americana. Por lo tanto, establece que cualquier elemento que lo altere debe ser probado por la persona, el organismo que lo cometió, que no incurrió en actos discriminatorios. Esto sirvió, y no es menor también decirlo, que en Chile se estuvo tramitando durante casi ocho años la ley antidiscriminatoria. La condena, en mi caso, salió el 24 de febrero del año 2012, y esto sirvió, porque en ese momento estaba el Presidente de la República, don Sebastián Piñera, para que acelerara, a raíz del caso mediático de la muerte del joven Daniel Zamudio por su condición homosexual, por un grupo neonazi, para que se sacara más adelante, le dio suma urgencia al proyecto de ley, y lograron sacar la ley antidiscriminatoria. Sin embargo, para nosotros, los activistas de la diversidad sexual, debemos decir que es una ley bastante precaria, o bastante insuficiente. Si bien es cierto, a nivel jurídico chileno es la primera ley, y dictada el año 2012, en realidad entró en vigencia el 24 de julio del 2012, que menciona expresamente orientación sexual e identidad de género en su articulado. Antes de esa ley, del año 2012, no había ninguna alusión en la legislación chilena a esos aspectos. Sin embargo, tiene un grave problema de fondo, y que establece en el fondo una acción civil, especializada como un mecanismo de protección, que le deja la carga a la parte vulnerada, de tener que probar y sustentar la carga de la prueba y el sistema. Y si se prueba la discriminación, a la persona, o a la entidad, o a la empresa que discriminó, se le condena a un pago de una multa pecuniaria. Pero es en todo en sede de justicia civil. Se estima también como un agravante en materia penal, si el crimen ha sido motivado por razón de la orientación sexual, identidad de género, etc. También, ha habido muy pocos casos que se conocen sobre, que se ha duplicado hasta agravante. En todo caso, lo más preocupante, desde la diversidad sexual, es que relativiza los derechos humanos. Es decir, establece como categoría protegida la orientación sexual, la identidad de género, pero si la persona o la entidad que incurrió en actos discriminatorios se ampara en que lo hizo en su libertad de credo, o libertad de culto, o libertad de educación, está absuelta, digamos, eximida. Entonces, aquí el derecho a la libertad entra a confluir a nivel jurídico con la libertad de culto, la libertad religiosa y también la libertad de educación. Entonces, yo creo que aquí es como muy típico chileno. Avanzamos un paso y retrocedemos dos. Y así nos vamos. Obviamente que en esta discusión de casi los siete años y medio hubo mucha presión de las iglesias y principalmente de las iglesias evangélicas. Bueno, si queremos ir aterrizando un poco más esta construcción heterosexual, vamos a la relación de pareja. Desde el año 2015, específicamente, la ley de acuerdo de unión civil, la ley 20.830, fue un gran trabajo desde la diversidad sexual y desde las organizaciones no gubernamentales, desde todas las organizaciones de la diversidad sexual que trabajamos durante varios años para sacar adelante este proyecto. El proyecto que salió no es el proyecto que ingresó antes, ingresaron muchos proyectos y que fueron muriendo en lo largo de prácticamente 10 años de tramitación hasta que se logró la actual ley de acuerdo de unión civil que empezó a regir en octubre del año 2015. La ventaja que establece la unión civil, tanto para parejas del mismo sexo como para parejas heterosexuales. Más que nada miras a que prácticamente el 70%, en realidad el 69,69% de los hijos en Chile nacen fuera del matrimonio en unión libre de sus padres. Por lo tanto, tenemos relaciones de pareja, de facto, sin ningún tipo de legislación o de protección legal. Y se aprovechó la instancia para que se dictara y se hiciera inclusiva a las parejas del mismo sexo. Es decir, por primera vez en Chile las parejas del mismo sexo pueden conformar familia porque se establece entre los fundamentos de la unión civil que el Estado busca propender a la fortalecimiento y a la protección de las familias. Entonces uno dice, oh, qué maravilla, las parejas del mismo sexo podemos constituir familia. Y aquí viene el primer concepto del fraude de etiqueta. ¿Y por qué lo digo con absoluta madurez y responsabilidad el fraude de etiqueta? Porque la unión civil no se hace cargo de las parejas del mismo sexo que tienen hijos. Sino que lo remite a la legislación general del Código Civil. Y dice, establece que los hijos, sigue todas las normas, incluso establece la presunción patericés en el caso de que el conviviente civil se separa y la mujer se cree con signos de preñez. Por lo tanto, está el periodo de diudidad y se reputa como por padre al conviviente civil. Perfecto, se remite íntegramente a las normas del Código Civil. Pero el Código Civil fue reformado en el año 98 en el gobierno de Eduardo Frei, estableciéndose una equiparación distinguiendo ya, terminando la odiosa distinción que regía en Chile de los hijos ilegítimos, naturales, ilegítimos. O sea, legítimos, nacidos dentro del matrimonio válido de los padres, naturales, fuera del matrimonio pero con el reconocimiento expreso por parte del padre o de la madre, y los ilegítimos que no tienen reconocimiento alguno. Y estableció la distinción entre los hijos matrimoniales y no matrimoniales. Es decir, como el viejo chiste de la caricatura chilena con Dorito, ya no hay blancos ni negros ni amarillos, sino que somos todos verdes. Verdes claros y verdes oscuros. Entonces, eso pasa con los hijos matrimoniales y no matrimoniales. Entonces, una pareja heterosexual que se une civilmente, sus hijos están protegidos por la legislación. En este caso, hijos no matrimoniales. Y si contraen matrimonio, los hijos pasan a ser matrimoniales. Pero el gran vacío son los hijos, como bien dije, en el caso de las parejas del mismo sexo. Acá han habido numerosas acciones de protección potenciadas desde las organizaciones activistas para conocer hijos de fertilización asistida, de técnica de fertilización subrogada, a parejas de lesbianas y a parejas de gay. Y realmente nos ha ido pésimo, pero pésimo. El último caso del que siempre suelo hablar, de una pareja de lesbianas activistas con un hijo de fertilización asistida, pidieron al oficial del registro civil que inscribiera a esos niños como padres y madres a la pareja lésbica. Sin embargo, el registro civil ni siquiera acogió la solicitud de inscripción señalando a lo que dice la ley. La filiación en Chile arranca de un solo padre y una sola madre. La heteronormatividad obligatoria. Por lo tanto, es ininteligible a nivel jurídico que existan dos madres. Se recurrió de protección a la Corte de Apelaciones y la Corte de Apelaciones estimó que era improcedente el recurso de protección, puesto que iba a un aspecto más allá de proteger una garantía fundamental de un derecho, sino que esto importaba modificar la legislación chilena, lo que excede, porque son facultades legislativas, al imperio de una Corte de Apelaciones o de un tribunal de Cámara como acá. Por lo tanto, esa no era la vía idónea para, vía jurisprudencial, acabar con todo un sistema jurídico y la Corte Suprema ratificó esa sentencia. Es decir, con esto se mató la posibilidad de que la vía jurisprudencial se haga en caso de litigación estratégica para torcer o tensionar el sistema heteronormativo en la afiliación. Han habido casos muy puntuales de parejas del mismo sexo que se han casado en países donde se permite, Estados Unidos, Europa, España, en misma Argentina, y que acá se les reconoce su afiliación. Y viajan a Chile por trabajo, por lo que sea, y han tenido que lograr inscribir a los niños cada vez que van a Chile, se instalan a vivir, tienen que requerir por vía no contenciosa una orden de que se reconozca en la partida de inscripción de esos niños que ambos padres o ambas madres tienen el cuidado personal. Y aquí hay que distinguir, porque el cuidado personal no es la afiliación, es la posibilidad de poder hacerse cargo del niño, de alimentarlo, de cuidarlo, etc. Y de hecho, desde Fundación Iguales tuvimos un caso de una pareja de un chileno con un norteamericano que se casaron en Estados Unidos, fueron padres por maternidad subrogada. En Estados Unidos uno era el padre biológico y el otro era el padre por adopción, pero ambos niños tenían dos padres. Y costó mucho conseguir que un tribunal de familia dictara una resolución que establece que, y esto es muy bonito, corresponde ejercer el cuidado personal de los niños a sus padres un varón y el otro varón. Y ordena que esto se inscriba al registro civil como subinscripción marginal en la partida de nacimiento de los niños. Este ya ha sido un caso, ha costado mucho conseguirse el fallo, porque como es caso de familia, de menores, son protegidos, y si uno no es parte no le dan copia a la sentencia. Pero logramos conseguir esta parte para traérselas hoy día de hoy. Por lo tanto, ahora, ¿en qué está la diversidad sexual en Chile? Bueno, desde Fundación Iguales estamos propiciando la reforma al matrimonio con filiación, establecer los derechos del matrimonio y la posibilidad de que los hijos sean reconocidos por ambos padres y ambas madres. Y en este caso habría que cambiar todo el paradigma de la matriz heteronormativa con el tema de hijos matrimoniales y no matrimoniales, pero modificando principalmente la filiación. Y por otra parte, de las organizaciones lésbicas, se está promoviendo los derechos filiativos. Un boletín que se incorporó como proyecto de ley el año pasado en el Congreso y esperamos, conociendo la lógica chilena, que en 10 años más hay algún pronunciamiento sobre la materia, si es que no muere en el intento el proyecto de ley. Y esto es para aquellas parejas que no contraen matrimonio y que son madres o padres de esos hijos. Vamos ahora al tema de la transexualidad. ¿Me queda tiempo para hablar de la transexualidad? Perfecto. Cinco minutos. Bueno, en Chile no tenemos una ley de identidad de género. Se ha presentado un proyecto de identidad de género que ya lleva tres años y medio en el Congreso en tramitación de la primera fase parlamentaria. Ha sido lamentable que la postergación se ha visto porque los congresistas no asisten a las sesiones, por lo tanto no hay quórum para trabajarlo. Y cuando se asiste y se logra el quórum, se reabren puntos que ya fueron vistos un año antes, dos años antes, que ya fueron zanjados y se vuelven a reabrir y se vuelven a establecer los puntos. Botón de muestra. Lo último que se aprobó hace una semana y media atrás, dos semanas atrás, es que si la persona quiere cambiarse de sexo y de género, de identidad, tiene que avisarle a los padres, a los cónyuges y a los hijos por si se oponen. Si hay oposición, no opera. Eso ni siquiera está en la ley de cambio de nombre actual. Los niños y los adolescentes trans fueron sacados de plano del proyecto. Bueno, ¿cómo les explico para que vayamos entendiendo? Tenemos una ley de cambio de nombre y apellido, la ley 17.344, que es de 1970. Con esta ley que se estableció para cambiar aquel nombre ofensivo, irrisorio, o que le causa un menoscabo moral, o que está escrito en un idioma que es ininteligible para el castellano y se quiere españolizar, o si la persona ha sido conocida en su ambiente social, familiar y de vecindad por más de cinco años con otro nombre. Siempre y cuando no esté perseguida por la justicia, no haya sido condenado por crimen, y si ha sido condenado que no haya tenido que pasar un plazo de diez años, y que no sea tan bien para burlar o en perjuicio a los acreedores. El proceso es de justicia no contenciosa, de justicia en Chile se llama jurisdicción voluntaria. Se requiere por el interesado ante un tribunal civil, y como es jurisdicción voluntaria, el juez puede pedir todos los medios de prueba que quiera para lograr la convicción y acceder al cambio de partida con el nombre y sexo en la partida de nacimiento. Como la ley es muy básica, durante los años 70 hasta la fecha, se ha creado una serie de jurisprudencia para el cambio de identidad en las personas transgénero y la comunidad transexual. Y establece, por ejemplo, protocolos médicos, que vaya a un informe de un psiquiatra, que el psiquiatra diga que tiene disforia de género, y que esa disforia de género es irreversible, por lo tanto la persona no se va a arrepentir, lo llevan al servicio médico legal para que él haga los exámenes ginecológicos respectivos o retogenitales respectivos, por si hubo resignación sexual. Si no hubo resignación sexual y la persona no fue mutilada, es muy difícil que muchos colegas jueces accedan al cambio de sexo en la partida. Pueden acceder al cambio de nombre, pero no al cambio de sexo registral. Por lo tanto, una de las principales demandas de la comunidad transexual o transgénero en Chile es que primero el proceso no sea judicial, porque encarece. Las comunidades transexuales no tienen dinero para estar pagando abogados que le hagan las gestiones. Además, una vez iniciado el proceso, se deben publicar en los diarios. En el diario nacional, en el diario oficial, es una publicación gratuita, pero hay un periodo de 30 días para que cualquiera se pueda oponer. Si no se opone, se puede hacer. La humillación de tener que pasar a tu servicio médico legal con un médico que lo certifique, que tiene un género o que está haciendo los procesos quirúrgicos para cambiar su género y su morfología. Y también, por último, queda la facultad del juez de denegarlo, porque es gestión voluntaria. Entonces, muchas agrupaciones, organizaciones trans, se han dedicado a hacer concientización y de sensibilización a jueces y a tribunales sensibles que se han mostrado favorables a hacer estos cambios de sexo y de género sin tener que solicitar los informes de las pericias psiquiátricas, el informe del ginecólogo forense o del urólogo forense, etc. Y hay una sentencia que les traje, que me pareció, que yo puedo decir que es una sentencia bastante reciente, es de 9 de marzo del 2015, en la cual el tribunal de primera instancia no acogió el cambio de sexo y de nombre porque la persona es un transmasculino que no se ha mutilado, no se ha sacado el útero, ni se ha sacado los ovarios, ni se ha sacado los pechos, porque está pidiendo ahora el servicio de salud público para las operaciones respectivas. Y bueno, y en Chile pedir ahora, no sé cómo será acá en Argentina, pero pueden pasar 3, 4, 5 años en que alguien se opere y no puede una persona estar esperando 4, 5, 6 años, poder cambiar su identidad para buscar trabajo, estudiar, etc. Entonces apelaron y la corte, en un fallo que yo lo encuentro que es muy bueno, y en el considerando tercero, voy a leer, se los permítanme leerlo porque esto es novedoso en Chile, quizás acá en Argentina no lo sea, pero a nivel jurisprudencial en Chile es muy novedoso. Dice que el nombre de una persona debe estar relacionado con su sexo, es necesario pronunciarse acerca de la modificación de este en su indicación en la partida de nacimiento. Ha quedado en evidencia que no es la exigencia de los órganos sexuales lo que hace a una persona sentirse, identificarse bajo un género u otro, sino el sentimiento de identidad sexual percibido durante su desarrollo vital, que se ha aprobado suficientemente en auto, a través de los documentos provenientes de los profesionales competentes, la declaración de los testigos, que confirma con actos positivos efectuados por su parte, tendientes a adaptar su cuerpo, sumado a ello su imagen masculina, el uso de un nombre correspondiente a tal, tal realidad no es posible desconocer, y objeto que pueda alcanzar el pleno desarrollo de su personalidad, sin discriminación y con respeto a su vida privada como a su honra, se accederá a cambiar el nombre, disponiéndose a sí mismo el cambio de sexo en la partida de nacimiento, respecto a la facultad conferida por el artículo de la ley, tratada de la ley de cambio de nombre. Además dice que ella está tratando de hacer todo lo posible para que venga el cambio de género más adelante, eso no habría que hacerlo, dice no es necesario que se haga ahora. ¿Qué es importante sacar a colación este fallo en la Corte de Apelaciones de Santiago? Que se basa en la necesidad del pleno desarrollo de la personalidad, eso no está consagrado en la legislación chilena, se arranca de los tratados internacionales, por lo tanto están aquí haciendo una aplicación de los tratados internacionales de manera directa para el libre desarrollo de la personalidad, y además aquí se mira una mirada de género también, al señalar que el sexo es, sino la identidad sexual, el género es percibido por el sentimiento, no por la genitalidad. Por eso lo quería sacar, este fallo es recientísimo, del año 2015. Y por último, adopción. La adopción en Chile se hace a través del Servicio Nacional de Menores. El Servicio Nacional de Menores es la única institución facultada en Chile que monopoliza las agencias de adopción, y establece, si quieren ver aquí la heteronormatividad y la matriz heterosexual, este es el catálogo de la prelación para adoptar. Primero, parejas de matrimonio. Segundo, convivientes civiles. Tercero, solteros. Las parejas del mismo sexo no existen. Concluió una pareja de lesbianas que pidió ayuda a Fundación Iguales, porque ellas como pareja decidieron ser madres y concluyeron a solicitar ser incluidas como una pareja, no como una mujer soltera, a adoptar un niño. Entonces, todo desde el asistente social que las entrevistó, el psicólogo, la psicóloga que las entrevistó, todo el proceso, ellas fueron o sintieron el estigma de que se les miró siempre con la matriz heterosexual. Y el niño cuando crezca, el niño cuando crezca, ¿de dónde va a sacar el rol masculino? Bueno, y si va a ser o no va a ser discriminado, porque ustedes a lo mejor trabajan en un lugar que es flexible, no tienen problema que sean dos mujeres, pero ¿qué pasa si se cambian de trabajo? ¿O qué pasa en el colegio con estos niños? Y también hay una parte que aquí yo marquea, que lo encontré, dijo, en el Cename, los funcionarios nos decían, se nos vino la diversidad por la ley antidiscriminatoria, pero no se nos han preguntado cuán preparamos estados, cuán preparados estamos, porque en algún minuto todos asumen que todas las parejas somos iguales, incluso le trataban a esta pareja de lesbianas de traspasar los paradigmas de la pareja heterosexual, como el duelo de la infertilidad. O sea, ustedes vienen con una carga emocional por tener el duelo de la infertilidad, porque han tratado muchos años de estar con tratamiento de fertilidad, pero no han podido ser hijos. No, no somos infertiles, queremos adoptar. Entonces, al final, evidentemente, no calificaron, porque hay prejuicios asociados a la orientación sexual como padres. Entonces, todo por hacer, muy pocas cosas, los jueces muy amarrados, podemos caer en delito de prevaricación, si fallamos contrario a derecho, como lo dijo la Corte de Apelaciones. Así que estos son los desafíos en una sociedad que Santiago nos decreó que es una sociedad global. Se está tensionando para ser una sociedad global, pero no está preparada para ello. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.